de que no hay nada, ni nadie, que merezca ser adorado, aparte de un solo Dios. Y yo testifico de que Mohamed pasea sobre él, fue un enviado de Dios. Y yo testifico de que Jesús pasea sobre él, fue un enviado de Dios. A esta parte, a veces hemos tomado tantos charlas que a veces, tal vez nos reguardamos de dar algo de información en cuanto a esto. Se pide el testimonio de que se aclare la posición de Jesús, porque se entiende que no hay nada que merezca la gratitud, más que el que mandó a Jesús. Y de igual manera como Jesús pasa sobre él suplicaba, le pedía al Padre. Esto después de que queda claro, hay una asienta, la fe, en el lugar que corresponde únicamente al que habló de Dios. Esperamos de que Dios nos guíe a todos y cada uno de nosotros de la bonita manera que le ha quedado a usted. Y en este momento la persona queda bien previsita para suplicar por lo que quiera pedir. Y a veces la gente que viene nueva y dice, no, ¿qué va a hacer? No, lo que quiera pedir, si suplica, Dios se lo concede. Están nuevecitas, sin ningún tipo de culpa. Las pasadas han sido erradicadas. Entonces ahora vamos brevemente a hacerlo en árabe, para que Dios mediante, podamos celebrar este gran momento bien emocional. Y lo que él estaba diciendo es cierto. Mire que esto es otro idioma y lo habló mejor que cualquier persona que ha hablado. La mejor decisión del mundo. Es bien interesante ver esto, hermano. Cada día se sorprende hasta los que ya están un poquito vivos. Máshala. 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 Entonces, hermano, cuéntenos un poquito de su historia. Usted cómo se dio cuenta del Islam y cómo te encontraste aquí en el Centro Islámico. Con mi vecino. Su vecino, ok. Ok, Máshala. Y su vecino es musulmán y vive en qué área? Es mi vecino. Ok, ok. Yo vivo por la área del Norte. Ok, Máshala, qué bueno. Y cómo empezó, o sea, le empezaste a cuestionar o qué, la curiosidad. Sí, quiero saber la verdad. Ok. Tener todo el plan. Wow. Un poco a poco. Máshala, Máshala, qué bueno. Sí. Máshala.